qué tal amigos en esta oportunidad venimos con uno de los clásicos de la marca alemana BMW el inicio de la serie 7 con el modelo y 23 este vehículo salió al mercado en 1977 con motores carburados de 6 cilindros con motores 3 y 3.3 litros con frenos de disco en las cuatro ruedas y con sistemas de seguridad renovadores para la época con una carrocería de cuatro puertas amplia y con los mejores acabados de la marca alemana hacia 1981 han decidido lanzar la línea inyectada con motores de 2.8 3.5 y el 4.5 turbo conocido como 745 un carro que fue un hito para la marca alemana debido a que fue su primer sedán de potencia con un motor turbo cargado con materiales de lujo silletería en piel sunroof y con los renovadores check control que eran sistemas de revisión computarizados totalmente innovadores para la época el E23 era considerado junto con el Mercedes Benz clase S como los mejores sedanes del mundo hacia esos años con sus espectaculares riñones y sus dobles faros al frente el E23 es un modelo considerado clásico y que actualmente sube y sube en valor debido a ser el inicio de los sedanes de potencia en la marca alemana muy bien amigos los invito a disfrutar del vídeo y por favor no olviden suscribirse a este su canal muchas gracias y hasta pronto suscríbete al canal